¡Bienvenidos a Molly's Channel! Hoy traemos un vídeo de decoraciones para la entrada de la casa. Esta es la entrada de mi casa. Esta mesita la he usado en varias áreas de mi hogar y ahora las tengo aquí y hoy la vamos a transformar. Primero la limpiamos con este desengrasante que compré en Home Depot. Deja la madera muy limpia y cada vez que voy a pintar lo uso. Hay que rociar la superficie muy bien y luego limpiarla con un trapo de esos así viejitos que uno tiene. Yo usé este para dejarla muy bien. Si necesitas hacerlo varias veces hazlo varias veces. Esta mesita la tuve un tiempo en mi cocina en el antiguo apartamento así es que le he dado varios usos pero como en este canal nos encanta reciclar ahora la tenemos en la entrada de la casa. Después que se seque la superficie muy bien puedes pintar. Y para eso usé una pintura que me gusta mucho, chalk paint o pintura de tiza. Inicie pintando todas las esquinitas con una brochita para que así penetrara muy bien la pintura. En todo lo que son esquinas le pinté y en áreas donde pues otro elemento de pintura no puede entrar. Aprovecho para contarles esta mesita era color madera. La usaba en la cocina en mi antiguo apartamento y también la pinté pero con pintura de spray. En un tiempo que hice una remodelación en el apartamento en que vivía. Así es que si no has visto ese vídeo te invito porque ahí también hay otras ideas económicas de cómo remodelar tus espacios. Ese vídeo está aquí en el canal. Te lo voy a dejar aquí abajo en la cancejita de descripciones para que tú vayas y cheques a ver si te gustan estas ideas y te animas ahora que estamos este en casa a hacer cosas bonitas para nuestro hogar. Muy bien. Vean le hice en todas las esquinitas con la brocha. En todas las esquinas es muy importante hacerle para que la pintura quede bien penetrada. Amigos y amigas si a ti te gusta remodelar tus espacios cuéntamelo aquí abajito en la cajita en los comentarios y así a mí me motiva porque sé que a ti te gusta lo que estamos proveyendo en este canal. Ahora usaremos el rolo para pintar las superficies amplias y usé este rolo que es para superficies delicadas. Ya lo había usado cuando remodelé los gabinetes de esta cocina y todavía me quedó en muy buen estado así que es un rolo que dura mucho y deja los acabados muy finos. Solo pregunten la ferretería cuáles son esos rolos para superficies delicadas o para acabados. Hay unos rolos que son como de algodón que dejan pelusa esos no me gustan definitivamente son un desastre yo no los quiero usar nunca en mis trabajos y solamente le di dos pasadas ya que pues ya tenía color blanco la mesita solamente lo que hice fue darle más vida y me gustó mucho cómo iba quedando el resultado así que cuando tú te sientas así como estresado cansado ponte a restaurar algo y verás cómo te sentirás mejor restaurar algo es terapéutico. Así se estaba ya viendo lo dejé secar lo bueno esta pintura es que seca rápidamente para darle un acabado un poquito más fuerte utilicé este barniz para pasar este barniz se debe de hacer con una brocha también para especial para eso se pregunta allí en la ferretería y ellos se la dan a uno la usé la empapaba muy bien y se la pasaba esa fue la forma en la que a mí me funcionó si tú sabes más de eso pues que bueno pero yo lo hice así le pasé una capa muy gruesa y creo que le dio un acabado muy exquisito muy bonito a mi mesita yo quedé muy contenta con el resultado después de 24 horas cuando el barniz ya estaba completamente seco entonces procedí a poner este papel contacto para darle un toque vintage o un toque antiguo pero te quiero dar una idea si tú no quieres pegarlo entonces solamente adhiérelo con pedacitos de tapes a los lados y lo que quieres es solamente darle un estilo que no sea permanente y con unos pedacitos de tape y te protege la pintura por un tiempo y luego lo quitas pero yo no hice eso yo lo que hice fue pegarlo porque será la intención desde el inicio vean ahí mis ayudantes qué lindas bien y ahora voy a usar esta paleta de la marca cruz que es de una máquina para hacer calcomanías pero en este caso lo que estoy haciendo es usándola para adherir muy bien mi papel contacto es muy fácil pegarlo y las orillas se las quité con un cúter la verdad que es muy fácil hacerlo y lo haces rápido y así se ve ya con el papel contacto cuéntame cómo te parece a ti si te gustó si mejor lo hubiera dejado blanco pero a mí me fascinó y si día iguales estoy muy contenta amigos porque conseguí esta pequeña regaderita hace días quería una la conseguí a dólar y pues solamente le voy a hacer un pequeño distress con mi pintura cafecita todo 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 alrededor unos manchoncitos y ya después de el pequeño toque de pintura quedó así y solamente voy a usar esta suculenta y ya tenemos una decoración segundo diy con esta canastita hermosa que encontré en la tienda de segunda a dólar y le vamos a hacer un cambio de look con un poquito de pintura blanca acrílica y de verdad que le dio un cambio espectacular miren solamente con su pintura blanca ya estaba quedando preciosa cubriéndole su toda 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 la canastita no le di dos manos solamente le di una y quedó realmente espectacular inicialmente pensé dejarle el agarradero pero después cambié de opinión y la verdad que quedó hermosa mientras estaba haciendo esto recibí una atención de mi hija vean qué rico un juguito de remolacha con zanahoria bien amigos y como en este canal todo lo reciclamos tenía esta espuma de otras manualidades que ya he hecho aquí en el canal y no iba a perder ese material así que reuse esto para formar esta hermosa hermosa manualidad que estaba haciendo miren la pegué y la fui acomodando de forma en que quedara ajustada a la canastita también tenía esta y hierba que la había usado las flores que traía las usé en otra manualidad pero esos pedacitos duros me sirvieron para formar lo que yo quería formar en esta manualidad miren aquí todo se rehúsa así que corte tomé medidas también tengo estas pequeñas suculentas ahí que es la vamos a ver aquí y me dediqué a tomar la medida y como era poca la grama que tenía entonces lo que hice fue irla cortando hasta hacer mis pequeñas partes de grama miren aquí ya estoy formando los los bultitos miren con el pedacito durito le ponía un poco de pegamento caliente y luego lo enrollé con este tape siempre economizando lo partí en dos y luego lo iba lo iba adheriendo todo siempre para economizar amigos usando la imaginación nosotros podemos hacer cosas hermosas aprovechar nuestro tiempo y ahorrar dinero vean ahí lo estuve pegando y luego ya le puse el che para poderla este fortalecer y así ya iba quedando si tú lo quieres más largo más pequeño esa opción usa tu imaginación lo que yo quería era aprovechar toda esa esa grama que tenía pero que no era tanta como yo deseaba y luego pues le fui poniendo las suculentas miren que hermosas y la grama para que tuviera un poco más de fuerza le puse en la parte de atrás un poco de estas rocas a mi decoración vean qué hermoso se ve y luego lo rellene con un poco de musgo español para que se viera así mi pequeñito y mini jardín y entonces le dimos un poco de vida con esta hermosa mariposita azul díganme ustedes si no se ve precioso y atrás le puse unas florecitas blancas qué hermosas quedaron las manualidades y saben que es lo mejor que se hacen rápidamente para nuestro tercer día igual voy a cortar este cartoncito voy a hacer unos pequeños círculos bien ahora a los círculos le vamos a pegar estas hojas que se las fui quitando a unas ramas que conseguí para hacer otra manualidad de que ya viene pronto por ahí el vídeo así que está pendiente y tan sencillo como ir dando la vuelta y poniéndole las ramitas al al circulito vean qué hermoso se ve viene quedando como una pequeña este alfombrita de hojas vean qué belleza hice para esto hice dos hice dos de estas hojitas así alrededor de la de los círculos y la verdad que quedó bien fuerte y muy bonita vean qué hermoso aquí entonces empecé a hacer la otra miren allí a pegarlas alrededor de el circulito y como estamos trabajando con suculenta vean esta belleza wow y ahora ya están nuestras pequeñas alfombras de hojas miren las voy a poner abajo y las suculenta sólo le corté lo largo y lo metí en este hermoso frasco de cristal vean qué bello el resultado final otra manualidad flash fácil es los floreros aquí tengo este florero de vidrio y solamente le puse unas cuantas flores y estas ojota que yo ya tenía que en casa que las conseguí en especial y mira qué hermoso resultado tan fácil como eso y ya hay una decoración hermosa llegó el momento de colocar nuestras decoraciones primero coloque mi carrito que este lo hicimos aquí te voy a dejar el enlace acá abajo y estos dos pequeños cuadritos con inspiraciones y un versículo de la biblia y abajo voy a colocar las hermosas manualidades rápidas y fáciles que hicimos hoy yo espero que a ti te gusten tanto como a mí en la parte de abajo lo que voy a usar este cofrecito este botecito con esa decoración de nuez y esta decoración de hierro vean qué bonito simple sencillo y rápido de decorar a mí me gusta mucho como se ve muy primaveral amigos y amigas gracias por haberte quedado a ver el vídeo hasta el final espero que te hayan gustado mucho las ideas para decorar la entrada de la casa y también que las manualidades fáciles te hayan gustado mucho que te han inspirado a hacer las tuyas también queremos pedirte que si tú estás aquí que nos dejes un dedito arriba que nos comentes aquí abajo y que siempre 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 nos apoyes nosotros vamos a estar aquí siempre quedando material especial para ti con mucho cariño esforzándonos dando lo mejor de nosotros por ahora mis amigos nos vamos a despedir pero te esperamos en los próximos vídeos que dios te bendiga